suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona el que fuera director deportivo del barça ramón planes habló recientemente con un famoso medio culé repasando su etapa en el barcelona cómo trabajaba en el barcelona fichajes etcétera con un tremendo recado para xavi vamos a por ello pues bien ramón planes coiman apostó por todos los jóvenes sin ningún tipo de excusa fijaos en el zasca que le da ramón planes a xavi el que será nuevo director deportivo de la tijad repasó su etapa como azulgrana cuando tienes claro que el jugador te gusta tienes que ir a por él creo que es un defecto del actual sistema de mercado de fichajes otra en directa a la actual dirección deportiva del barça ramón planes hasta hace pocos días director deportivo del betis ha concedido una entrevista a un famoso medio culé a los pocos días de unirse al proyecto de la tijad su nuevo desafío profesional tras su exitosa estancia del conjunto sevillano el heridano repasó su estancia en el barça y entre otras cosas defendió la labor de ronald coiman y se mostró orgulloso de haber mantenido su profesionalidad a la hora de apostar por jugadores como ronald al agujo o pedri recordemos que ramón planes fue quien fichó a ronald al agujo y también al pertenecer el funcionario pedri tenía que apostar por jugadores jóvenes por jugadores que los que yo creía que estaba convencido de que irán bien quizás es de lo que más feliz y orgulloso me siento de haber sido yo y de haber sido valiente y haber sido atrevido como he sido en todos los sitios y como sigo siendo comentó ramón planes sobre su paso por la secretaría técnica del fútbol club barcelona sobre ronald coiman el catarán cree que hizo mejor trabajo del que algunos quisieron vender ojo a esta a esta tremenda indirecta también de ramón planes hizo una labor brutal y no se ha sido demasiado justo con él se comió una etapa muy complicada y apostó por todos los jóvenes sin ningún tipo de excusa apuntó fijaos el zasca que mete aquí a xavi cuando tienes claro el jugador que te gusta tienes que ir a por él preguntaba por ronald al agujo su fichaje por el barça preguntado por ronald al agujo y su fichaje por el barça planes dejó una reflexión sobre los procesos de hoy en día a la hora de ir a por un jugador cuando tienes claro que el jugador te gusta tienes que ir a por él creo que es un defecto del actual sistema del mercado de fichajes con ronald al agujo tenía claro que lo quería estaban en getafe y la idea es que viniera a getafe pero apareció el barça de forma sorpresiva para incorporarme a la secretaría técnica y dije que me gustaría llevármelo a barcelona relató es que ramón planes lleva razón el que están aplaudiendo ahora mismo a xavi y diciendo que hay que darle más tiempo han echado a ronald coiman a los leones y holandés estaba jugando prácticamente con chavales de 18 años es más yo creo que no hemos sido justos con el holandés no ha recibido el mismo trato que está recibiendo ahora mismo xavi con una plantilla 100.000 veces mejor que la que ha tenido ronald coiman y ojo esto no es todo el lateral americano de est que está jugando del psv cedido por el barcelona dice que ni de conia vuelve al barcelona si sigue xavi la próxima temporada flipante vamos a por ello palabras textuales de dest no volveré al barça mientras xavi siga ahí serguinio de est ha descartado la posibilidad de mantenerse en el barça mientras siga xavi tiene que volver en verano serguinio de est no guarda buen recuerdo de xavi en andes así lo ha asegurado en una entrevista para un medio holandés donde tras ser preguntado una vuelta al barça respondió que xavi todavía está ahí así que por el momento será demasiado difícil hay que recordar que el lateral derecho estadounidense sigue perteneciendo al barcelona por lo que tendrá que volver a encontrarse con xavi en verano obviamente si sigue xavi todo parece indicar que buscará resolver esa situación antes de que termine sucesión en el psv holandés respecto a la posibilidad de quedarse con el conjunto holandés des dijo que barcelona psv y yo tenemos algo que decir al respecto ahora es demasiado pronto pero se discutirán al final de temporada y es que ahora mismo serenio de est está centrado en ganar la liga holandesa de la que son líderes destacados ya que suman todos sus partidos como victoria tal vez me quede tal vez me vaya pero eso no tenemos que resolverlo todavía le llegó al barcelona en verano 2020 y tras dos temporadas donde no rindió como se esperaba salió cedido al milán el milán no le fueron bien las cosas ya que sólo disputó ocho partidos en la serie a por ello el pasado verano volvió a holanda donde donde mejor nivel dio en su carrera ahora en el psv ha jugado 12 partidos de liga donde ha marcado un gol y ha dado dos asistencias a sus 23 años parece haber reencontrado su mejor versión es que es flipante este jugador de este lateral derecho americano la estaba rompiendo en el ajax el barcelona se fijó en él lo fichó con xavi ha bajado su rendimiento no lo siguiente lo hemos cedido al milán ese año no ha funcionado porque estaba destrozado en el barcelona volvió a holanda con el psv ahora mismo la está rompiendo es uno de los mejores laterales derechos de holanda y en la champions se está saliendo con el equipo holandés pero es que no sólo de est todos los jugadores empeoran con xavi lewandowski rafinia gundogan kundé etcétera todos los jugadores que estaban rompiéndola en sus anteriores equipos han empeorado pero vamos de una forma de una manera alarmante con xavi xavi y su staff preparador físico sobre todo se lo tienen que mirar ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora sobre el futuro de xavi del barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que si el barça pierde hoy contra unionistas en el partido que tenemos de la copa de rey podrían pasar dos cosas o el barça hecha a xavi o el egarense presentará su dimisión como entrenador del barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos